En los últimos cuatro años he creado miles de marcas personales de clientes de todos los sectores que existen, llevándolas a cientos de miles e incluso millones de seguidores en menos de un año, solamente usando contenido orgánico. En este vídeo voy a explicarte realmente cómo se crea una marca personal de verdad. Si buscas el mismo YouTube, vas a ver cientos de vídeos de personas enseñando cómo crear una marca personal y todos estos vídeos tienen una cosa en común. Ninguno ha crecido una marca personal que no sea la suya. Nunca han agarrado a un cliente de cero y lo han llevado a cien con sus conocimientos. Y la única forma en la que ellos han crecido en redes sociales es dando consejos de cómo crecen en redes sociales. Este vídeo no está basado en teorías de marketing o en libros. Está basado en mi experiencia de cómo yo he creado marcas personales virales en redes sociales de cientos de nichos distintos. Y como digo siempre, esto no es una opinión, son datos y hecho. He crecido marcas de cero, como en el caso de Hubo Atracio Interpersonal, que empezamos con 200 seguidores y lo llevamos a un millón en 11 meses. En el sector de la psicología, con Rosa Montaña, que hicimos 200.000 seguidores en 7 meses. En el sector de la salud, con Bernard Kizer, que hicimos 700.000 seguidores en 8 meses. O en el sector del trading, que es mi caso más sonado ahora mismo, con Sensei, que llevamos 400.000 seguidores en su cuenta principal en 3 meses. Y estamos generando más de 63 millones de visualizaciones mensuales en redes sociales, sólo con contenido orgánico. Y este vídeo va a pasarme como con el anterior de cómo crear un reel viral en 2024, que va a ser mejor que cualquier curso de pago que hayas comprado sobre redes sociales. Y te darás cuenta que cosas que mencioné aquí en este vídeo gratis, vas a ver las informaciones de pago de otra gente. Por suerte para ti esta información está gratis en este vídeo y vas a escucharlo de la fuente de información y no de la copia de la copia de la copia. Y literalmente en este vídeo voy a explicarte todo lo que te hace falta para crear una marca personal basado en cómo yo lo he hecho con estos clientes para que tú puedas hacerlo con tu propio caso. Voy a explicarte desde qué es una marca personal, cómo tienes que hablar para que miles de personas te sigan, cómo definir bien tu cliente para que te quiera comprar, cómo crear una propuesta irresistible de tu marca personal que nadie pueda rechazar y cómo crear un personaje único en redes sociales y una autoridad irrefutable en tu campo. Y al final voy a explicarte cómo llevar todo esto a un contenido viral en redes sociales que atraiga cientos de miles de personas que quieran comprar tus servicios. Pero, ¿para quién exactamente es este vídeo? Este vídeo es para dos tipos de personas. El primero es el emprendedor que ya tiene un producto o un servicio que vender. Y que sabe que la mejor forma, la más barata y la más rápida de ganar más dinero y de escalar su negocio es con redes sociales. Es apalancándose de una marca personal para conseguir clientes sin tener que pagar por ellos. Pero hay dos tipos de emprendedores, los que ya tienen una marca personal y por lo tanto este vídeo te sirve para mejorar la que ya tienes ahora mismo, para conseguir mejores resultados. Y luego están los que no tienen aún una marca personal y este vídeo te sirve para crearla de la forma correcta y dando los pasos que tienes que dar para llegar a tu objetivo. Sea cual sea tu caso, si ya eres emprendedor y ya tienes un negocio, este vídeo es para ti. Y el segundo grupo son las personas como yo empecé hace años. Que no teníamos una forma de ganar dinero, yo antes trabajaba en una pizzería. Y que aprendí todo sobre una marca personal, cómo crecer en redes sociales y literalmente así es como yo me hice rico con 23 años, llevando marcas online, creciéndolas en redes sociales y ganando mucho, mucho dinero de eso. Sea cual sea tu caso, tengas un negocio o no lo tengas, este vídeo es para ti. Porque vas a aprender todo lo que te hace falta para crear una marca personal de la forma correcta. Y la pregunta es, ¿para qué alguien querría crear una marca personal? Antes de arrancar con esto, te recomiendo que te sientes en una mesa con el ordenador y que saques una libreta para redactar todo lo que vas a aprender en este vídeo, porque es mucha información y si no lo apuntas se te va a olvidar. Y seguramente este vídeo sea mejor que el 99% de los cursos de pago que hayas comprado sobre marca personal y redes sociales. Así que aprovéchalo. Entonces, ¿qué es una marca personal? La marca personal es tu proyección de valor dentro del mercado. ¿Cuánto sabes y cuánto vales sobre un tema en concreto y en específico dentro de las redes sociales? El objetivo principal con una marca personal es que cuando alguien piense en un problema que tiene, piense directamente en ti. Cuando alguien piensa en entrenamiento, en ponerse en forma, en estar saludable, piensa, por ejemplo, en Sergio Pinad. Cuando alguien piensa, y sobre todo más ahora, en trading, piensan en Sensei. Y cuando alguien piensa en marca personal, piensan en mí. Y esto lo he conseguido conmigo y con mis clientes siguiendo los pasos que voy a explicarte en este vídeo. Y entendiendo lo primerísimo de todo, que las redes sociales no son un fin al que llegar, sino un medio. Esto quiere decir que no queremos conseguir seguidores porque sí, queremos conseguir seguidores para hacer que nuestro negocio pase de un punto A a un punto B. Que pase de ganar cero a ganar mil. Que pase de ganar mil a ganar cien mil solamente usando las redes sociales. Por eso, lo primero que quiero que entiendas con tu marca personal o con la de tus clientes es que de nada sirve una marca personal con seguidores si no se piensa directamente en cómo voy a hacer para convertir toda esa atención, todos esos seguidores, en dinero para mi bolsillo. Cómo voy a transformar todos los ojos que me están viendo con contenido en clientes que me paguen por lo que estoy vendiendo. Y esto, ¿cómo se consigue? Vamos a ver el método de la torre AP. Esta torre consta de tres plantas. La planta A, la planta P y la planta E. En la base de la torre se encuentra la planta A, que es la planta del avatar. El avatar del potencial cliente que nos va a comprar el producto. Es el avatar al que tenemos que dirigirnos en redes sociales. Ahora te explicaré cómo se hace. Y que potencialmente va a comprarnos lo que estamos vendiendo. Para que esto ocurra, para que este avatar compre el producto, tenemos que darle una promesa. Y para eso es la segunda planta de la torre. La planta de la promesa de tu marca personal. Una vez que sabemos el avatar de cliente, una vez que sabemos cuál es la promesa, tenemos que generar atención en nosotros. Y eso se consigue mediante una estructura, que es la última planta de la torre. Y esta es la parte de la torre más importante, y la planta en la que la mayoría de la gente falla. Porque si no es lo suficientemente alta, en vez de ver todas las vistas de tu ciudad, vas a ver a Paco, tu vecino de enfrente, bañándose en pelotas. Si la parte de la estructura del vídeo viral no es buena, da exactamente igual lo que hagas, porque tu contenido de tu marca personal no va a funcionar. Y por eso, en este último bloque, voy a enseñarte cómo crear la estructura de un vídeo viral paso a paso, basado en los cientos de millones de visitas que he generado con mis clientes en este último año. Pero como todo buen edificio, como toda buena torre, para que se mantengan pie, haya terremotos o haya viento, tenemos que empezar por las bases, y sin esta base, esta torre se nos puede caer en cualquier momento. Y esta es la planta del avatar. ¿Cómo definimos el avatar de cliente? Vamos a entender, primero de todo, en qué nicho queremos posicionar nuestra marca. Podemos posicionarlo en el nicho de las finanzas, en el nicho de la salud, en el nicho del trading, en el nicho de las redes sociales. ¿Cuál es nuestro nicho? De hecho, como te dije antes, te recomiendo que agarres una hoja para apuntar todo lo que ves en este vídeo, para que vayas tomando notas. Cada día recibo miles de mensajes de gente tomando apuntes con mis vídeos y de verdad que esa gente es la que luego mejores resultados consigue. Te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Pero lo que no quiero es que esta parte la centremos en ti, sino en la persona que te va a comprar. Todo el mundo comete el mismo error. Pensar primero en nosotros mismos que en la persona que es la que va a hacer la transacción de ese producto. Y el 99% de la gente lo hace todo al revés. Crea un producto y luego ve a quién se lo vende. Cuando la forma correcta de hacerlo es agarrar a una persona, a un avatar de cliente, con un problema muy concreto y luego crear un producto adaptado a él. Y una comunicación adaptado a él. Si tú creas un producto o un servicio pensando en ti, quien te lo va a acabar comprando eres tú mismo, pero no otra persona. Es absolutamente ilógico pensar primero en lo que voy a ofrecer si ni siquiera conozco a la persona que lo va a comprar. Es como comenzar una casa por el tejado. Y la pregunta aquí es ¿cómo se crea esto? Siguiendo la fórmula del quién. Esta fórmula es muy simple y te recomiendo, como te dije antes, que la apuntes y es quién, más contexto, más problema o deseo. En el quién vas a hablar sobre la persona. Por ejemplo, madres de entre 35 a 50 años. En el contexto, vas a dar más información sobre el quién has escrito. Por ejemplo, han dado a luz hace poco y han perdido su forma física. Y en el problema meta, vamos a describir cuál es el problema que están viviendo este quién, esta persona, con respecto al contexto que has dado anteriormente. Y en este caso sería, se sienten mal porque no se ven tan bien físicamente como antes. Tienes el quién, que son las madres. Tienes el contexto que acaban de dar a luz. Y tienes el problema que sufren con respecto a eso que les está pasando. Enhorabuena, tienes tu primer avatar de cliente. Vamos a ver otro ejemplo. Si vendieras un método para estudiar mejor, podría ser lo siguiente. Jóvenes de entre 16 a 25 años, eso sería el quién. Su problema es que tienen poco tiempo para estudiar y que el poco tiempo que le dedican no les sirve para nada, porque no consiguen aprobar, llevan suspendiendo mucho tiempo y están extremadamente frustrados. Y tanto él como sus padres quieren que deje los estudios. Y ahora, ¿qué hacemos con este quién? ¿Qué hacemos con este avatar de cliente? Porque esto por sí mismo no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es la información detrás de la persona que hemos definido con la fórmula del quién. Pero la información que nos hace falta no son los datos demográficos, la edad que tiene, donde vive. Lo que me interesa son los datos psicográficos, que es la información de cómo piensa esta persona, cómo afronta sus problemas esta persona, qué es lo que más le molesta a esta persona con respecto al problema que está sufriendo, porque en base a eso que le está pasando en su mente, yo voy a poder crear una comunicación efectiva para que uno me siga y dos me acabe comprando un producto. Hay cientos de datos psicográficos que explico cómo analizarlos en mis formaciones, en mi libro, en un montón de sitios, pero quiero darte las que son más importantes aquí en este vídeo. El primero son los problemas que tiene. Y dentro de los problemas hay dos tipos de problemas, los tangibles y los intangibles. El problema tangible es aquel que se ve reflejado en la realidad, en el mundo material, y que además que es un problema que le puede contar a cualquier persona, que esto es muy importante, incluso aunque no tenga plena confianza con él. Ejemplo, me duele el cuello. Por ejemplo, tengo calor. Por ejemplo, tengo sobrepeso. Por ejemplo, no me gustan mis dientes. Por ejemplo, he suspendido matemáticas. Son problemas del mundo real, son problemas que todo el mundo puede percibir y que no requiere un exceso de confianza con otra persona para poder contarlo. Y luego están los problemas intangibles, que son aquellos que no se perciben y que solamente se los va a contar a personas con las que tenga una plena confianza. Por ejemplo, me siento muy poco atractivo porque ninguna chica se fija en mí, estoy perdido en mi vida porque estoy estudiando algo que no me gusta y siento que estoy perdiendo el tiempo. Me veo así de gordo y me está afectando mucho a mi salud mental, está bajando mi rendimiento en el trabajo y estoy extremadamente frustrado. Tanto que estoy discutiendo mucho con mi pareja y nos vamos a separar. Y lo que quiero que tú hagas bien los otros tipos de problemas, es apuntar en una hoja cinco problemas tangibles y cinco problemas intangibles del avatar de cliente que has definido con la fórmula del cliente. Y una vez que lo redactes, vamos al siguiente punto, que es el deseo principal de tu cliente. El deseo principal es lo que más ansía a nuestro cliente, es el pilar fundamental por el que toma las acciones con respecto a un problema que tiene. Y el ser humano puede tener 16 deseos básicos. El primero es el de aceptación, que es la necesidad de ser aprobado por el grupo, por la tribu. El segundo es la curiosidad, que es la motivación intrínseca del ser humano por aprender siempre cosas nuevas. El tercero es comer, la necesidad de alimentarse. El cuarto es la familia, la necesidad de crear una tribu o un grupo y de proveernes para sentirte realizado. El quinto es el honor, la necesidad de tener valores y de ser fieles a ello. Seis, idealismo, la necesidad de que haya justicia social. Siete, independencia, la necesidad de querer valerse por uno mismo. Ocho, el orden, la necesidad de tener control sobre tus áreas de trabajo y de vida. Nueve, actividad física, la necesidad de hacer deporte. Diez, poder, la necesidad de poder influenciar en otras personas. Once, romance, la necesidad de sexo, de reproducción y de sentirse atraído. Doce, ahorrar, la necesidad de recolectar y de acumular recursos económicos. Trece, contacto social, la necesidad de tener amigos y de conectar con un grupo de personas similares a ti. Catorce, estatus, la necesidad de tener una posición social alta. Quince, tranquilidad, la necesidad de sentirse a salvo, tranquilo, si que nada te va a pasar. Dieciséis, venganza, la necesidad de devolver el golpe a alguien que te ha hecho algo malo. Y lo que quiero que hagas tú ahora mismo es que viendo estos 36 deseos básicos, elijas uno principal, que es el principal motor por el que el cliente que has elegido antes se mueve, y dos secundarios. Por ejemplo, si el avatar de cliente que te has elegido es una persona con mucho sobrepeso, con mucha obesidad, que tiene problemas de salud a raíz de eso, el deseo principal de esa persona es la salud. Y como secundarios pueden estar el de aprobación social y el de hacer deporte como terciario. Pero si por el contrario tu avatar de cliente fuera una persona joven que no está tan pasada de peso, pero sí quiere estar en forma para verano, el deseo principal de esa persona, aun siendo del mismo nicho y casi el mismo producto, es distinto. En este caso sería el deseo principal de aprobación social. Y como secundario podría estar el de salud y como terciario el de hacer deporte. Siendo el mismo producto, siendo casi el mismo método, pero con avatares de cliente distintos, el deseo principal cambia por completo. Así que agarra tu hoja y vas a escribir el deseo básico y los deseos secundarios. Y con esto damos por completado la primera planta de la torre AP. Una vez que tenemos nuestras bases bien sólidas para la torre y que no se caigan, vamos con la planta P de promesa. Una promesa no es más que el conjunto de palabras y elementos de credibilidad que se le da a un potencial cliente para que confíe en el producto que le estás vendiendo. Y te preguntarás, ¿para qué quiere una promesa si ya la gente puede ver el producto? Porque la gente no va a comprar algo en base al producto. Va a comprar algo en base al punto A del que parte y al punto B al que tú vas a llevarle con ese producto o servicio. Nadie va a comprar un coche por el coche en sí, van a comprar por lo que van a conseguir con ese coche. Y de hecho, como has visto en el punto anterior, uno puede comprar un coche por el deseo principal de tener que moverse y relacionarse para ir al trabajo, por ejemplo, o por el deseo de estatus, dependiendo del tipo de coche, del tipo de marca y del tipo de marketing. Te hace falta una promesa clara de tu producto o servicio porque eso es lo que la gente va a comprar. La gente no va a comprar el producto, la gente va a comprar el resultado final que tu producto o servicio consigue. Y a esto me gusta llamarle la PPM, la promesa principal de marca. ¿Y qué es la PPM? Es el conjunto de palabras que tú le vas a decir a tu potencial cliente y que si lo escucha y es el avatar de cliente que tú has definido, va a ser absolutamente imposible que no te compre un producto. Son las palabras mágicas, entre comillas, que tú vas a decirles a tus clientes y que van a hacer que sientan la necesidad completa de querer comprar ese producto o servicio. Y si no acaban comprándolo es por tres razones. Uno, porque no tienen el dinero. Dos, porque no son el avatar de cliente que tú has definido. O tres, porque no son lo suficientemente inteligentes para ver el valor de eso que estás vendiendo. Y la pregunta aquí es, Víctor, ¿cómo coño se crea una promesa? Pues como para todo, tengo también una fórmula que es la fórmula CPC. Contexto, promesa más credibilidad. El contexto, como en la planta A que hemos visto antes, es una información que nos sirve para poner en contexto. En este caso el contexto es la información que nos hace falta para uno, agravar el problema y dos, mostrarle al cliente que eso que le está pasando a él le ocurre a más personas y por lo tanto se ve identificado y por lo tanto crea y sienta que se pueda resolver el problema. Ahora te pongo un ejemplo, tranquilo, vamos a acabar toda la fórmula. La promesa es la transformación que la persona que tu cliente potencial va a conseguir gracias a tu producto o servicio. Y la última C, que es la creibilidad, es la parte en la que vas a meter toda la información que hace falta para que la persona solo pueda creer esa promesa que tú le has dado antes. De hecho, cada parte de esta PPM tiene un porqué. Es muy importante el contexto porque ayuda a entender a la persona que ese problema que está sufriendo o ese deseo que quiere cumplir no solo le pasa a él, que es algo que más gente sufre y al darse cuenta de eso matamos la objeción de no, es que yo soy un caso especial, no es que mi genética, no es que mi caso es muy particular y por lo tanto nunca poder resolver el problema. Por ejemplo, un buen contexto para una PPM de fitness sería 9 de cada 10 mujeres que hacen una dieta acaban recuperando el mismo peso o más en los siguientes dos meses. Estamos dando un contexto de un problema que ese cliente potencial porque la objeción que podría salir ahí de esa mujer es no, es que mi genética es mala, es que tengo tiroides, es que yo soy muy mayor para poder perder peso y por eso a mí no me funciona, porque mi caso es especial. Otro contexto podría ser 7 de cada 10 alumnos que entran a una carrera de ingeniería la acaban dejando en los primeros dos años. Si por ejemplo veamos un programa de estudio para ingenieros. Estamos dando un contexto que ayuda a entender mucho más el problema y a ver la gravedad del asunto en cuestión. Y pasaríamos a la parte de la promesa. Siguiendo con el programa de fitness podríamos decir ¿Pierde peso de una vez por todas y para siempre sin seguir ninguna dieta estricta y sin matarte todos los días en el gimnasio con este método específicamente creado para mujeres de más de 35 años? Estamos dando la transformación que va a vivir la persona del punto A al punto B. O con el programa de estudio para ingenieros. Aprueba cualquier carrera de ingeniería dedicándole solo dos horas de estudio al día. Sin estudiar todo el día, sin copiar en los exámenes y sin profesores particulares. En este punto la promesa ya es la hostia. Es mejor que el 99% de todas las promesas que hay en el mercado. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea muchísimo mejor? Añadiéndole elementos de creibilidad. Añadiéndole elementos para que sea completamente irrefutable eso que estás prometiendo. Por ejemplo, más de 4.000 mujeres se pusieron en forma con este método para el verano pasado. O con el caso del método de estudio, más de 600 ingenieros han graduado en el último año con nosotros, estudiando de media una hora con 52 minutos al día. Y con esto damos por finalizada la planta B. Una vez que tenemos unos buenos cimientos con la planta A de Avatar y además tenemos un cuerpo en el centro fuerte y estable con la planta de la promesa, vamos a construir el mejor puto ático de toda la ciudad. Que es lo que va a hacer que todo lo que hemos construido abajo funcione. Que es lo que va a conseguir que mucha gente se quede mirando eso que hemos construido, ese producto que es tan bueno y esa promesa que cambia tantas vidas. Y si no hacemos bien esta parte, la torre se nos va a quedar muy pequeña y no vamos a ver nada de la ciudad. Y va a haber torres mucho más altas que, aun teniendo incluso peores cimientos, van a tener muchas mejores vistas que tú. Y de hecho, esta parte es mi especialidad. He creado decenas de miles de vídeos de clientes de un montón de campos distintos para generar cientos de millones de visitas en redes sociales, en Instagram y TikTok. Y te puedo asegurar que esto es donde todo el mundo falla. Todo el mundo falla en cómo transmitir el mensaje y cómo transmitir su valor como marca personal. Y lo que no quiero es que esto te pase a ti. Y vas a ver que la metodología es fácil de entender, son simplemente cuatro pasos. Pero antes de esto hay una cosa demasiado importante dentro de la marca personal. Y al trabajar con una persona, contigo o con tu cliente, que es la que va a exponerse para transmitir la información, es la persona en sí, es el personaje, el cómo se va a exponer esa persona y cómo va a ser esa persona para que sea alguien viral en redes sociales. Hay muchísimos principios a la hora de crear una marca personal, pero voy a darte los dos más importantes y los imprescindibles que sí o sí tienes que tener. El primero es que el personaje, la persona que salga en esa marca personal, tiene que ser alguien extraordinario. Esto es que simplemente viéndolo, que simplemente escuchándolo, sea alguien que no sea común, sea una persona que si tú lo plantas dentro de una sala con diez personas a hablar, llame la atención. Ya sea por su forma de vestir, ya sea por su forma de hablar, ya sea por su corte de pelo, ya sea por sus uñas, ya sea por lo que sea, sea alguien que sea único y que sea fácil de recordar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un estilo muy marcado de vestimenta y de forma de hablar. Habrás escuchado un montón de palabrotas, palabras malsonantes, porque es mi forma de comunicar y es mi personaje entre comillas, porque yo soy así en la realidad y la gente que me conoce lo sabe. Y esto provoca que a algunas personas no les guste, pero hay un montón de personas que sí les gusta y que están enamorados de ese personaje, que sí les gusta como yo soy y que sí conectan con mi forma de ser. Y esto ocurre para cualquier nicho y para cualquier tipo de marca personal. Y el segundo pilar extremadamente clave y que veo que un montón de gente falla y que la gente que sí lo cumple son las marcas que realmente tienen éxito en redes sociales, es la congruencia de marcas. Si yo estoy vendiendo un producto de pérdida de peso, yo tengo que estar en forma. Si yo vendo un producto de salud para mujeres, yo tengo que ser una mujer con una salud de cojones que parezca que tenga 15 años menos. Si vendes un programa de seducción, asegúrate de tener vídeos en el que ligues con chicos o con chicas y que realmente demuestres que tú lo aplicas en tu día a día. Porque la mejor forma de vender cualquier cosa, incluido tu marca personal, no es con palabras, es con hechos. Y ahora sí, llegó el momento de construir nuestra última planta. La planta de la estructura. ¿Por qué es importante tener una buena estructura para que la gente nos escuche en redes sociales? Porque es importante saber una estructura de contenido viral para que los vídeos se hagan virales en redes sociales. Si ya has probado subir contenido en redes sociales y has visto que los vídeos que subes no están funcionando, es simplemente porque te olvidas de lo más importante para que un vídeo se haga viral en redes sociales. Y puede ser que hayas aportado un montón de valor, un montón de cosas que le pueden ayudar a mucha gente, pero aún así el vídeo no funciona. Y a ti te han contado esos viejos gurús del marketing que, para crecer en redes sociales, tienes que aportar muchísimo contenido de valor. Tienes que aportar tanto, tantísimo, tantísimo, que en ese aportar tanto, la gente se parará a escucharte y tus vídeos funcionarán en redes sociales. Y te has dado cuenta que eso no es así. Y no es así porque la gente que te ha recomendado esto, que te recomendaba esto, no entienden cómo funciona realmente una red social. Porque solamente hay dos cosas que importan para que un contenido se revela en redes sociales. Y la primera viene de esta frase. Da igual que en tu vídeo reveles la cura contra el cáncer o la fórmula para ser millonario si absolutamente nadie se para escuchar. Piensa por un momento cómo tú actúas en redes sociales. Bueno, de hecho, piénsalo o no. Míralo. Fíjate cuál es mi patrón de comportamiento dentro de Tik Tok. Y Javi, ¿qué opinas? No hay que opinar, siempre tengo una opción. No hay nada que ocurre más la gente con charlatán. Que este... Te doy 20 dólares si continúas la canción. La canción dice Scooby-Doo Papá. Scooby-Doo Papá. Tu corazón nunca bloqueé ni desbloqueé. I don't care who talks bad behind me. Cuando alguien te trata mal, en vez de decir... Uy, esta a mí no me gusta. Ya podrás tenerlas explicando series. ¿Por qué no puedes dormir? Tienes que estar completamente... Fíjate lo rápido que yo decido si un vídeo me gusta o no me gusta. Fíjate lo rápido que yo elijo si un vídeo vale o no vale. Y da exactamente igual que cualquiera de estos vídeos al final tuvieran una mega fórmula o un mega aprendizaje porque nunca voy a llegar a verlos. Y exactamente así como actúo yo es como actúas tú y el 99% de las personas en redes sociales. Y lo que tienes que entender es que da exactamente igual lo que digas en el vídeo si nadie se para a escucharte al principio del vídeo. Si al principio del vídeo la persona no recibe la suficiente información y la suficiente dopamina para quedarse a escuchar tu vídeo, da igual lo que hagas en el resto de él. Ese es el primer principio. Ahora, ¿cuál es el segundo principio para que un contenido funcione dentro de redes sociales? El segundo principio es el tiempo de retención del vídeo. Ten en cuenta que una red social, de la forma que gana dinero, es poniendo anuncios dentro de la misma. Y cuantas más personas haya dentro de una plataforma, más anuncios va a poder poner. ¿Y cómo yo mido si mi contenido hace que las personas pasen tiempo dentro de ella o no? Con el tiempo de retención de cada uno de ellos. Si un vídeo de 60 segundos tiene 50 segundos de retención, sé que es un vídeo que la gente quiere ver y que le interesa. Pero si tengo un vídeo de 30 segundos con 5 segundos de retención, sé que es un vídeo que la gente no quiere ver, que está haciendo que los usuarios deslicen muy rápido ese vídeo. Y por lo tanto, si un usuario desliza mucho tiempo muy rápido y no se encuentra ningún vídeo con el que entretenerse, lo que va a ocurrir es que va a salirse de la plataforma y se va a ir a otra de la competencia. Si está en TikTok, por ejemplo, si irá a Instagram, a YouTube o a ver la tele. Y entonces, Víctor, ¿los likes, los comentarios, los hashtags, eso importa? Aquí te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que importa a una empresa que se dedica a poner anuncios cuántos likes tenga un vídeo? ¿Tú crees que le importa a Instagram o TikTok cuántos comentarios tenga un vídeo? ¿Crees que Instagram o TikTok va a poder poner más anuncios, por lo tanto, ganar más dinero, cuántos más likes tenga un vídeo? Creo que la respuesta es de cajón y es muy lógica una vez que entiendes el cómo funciona una red social. Y la pregunta en este punto, siguiendo esos dos principios, el principio de captar la atención al principio del vídeo con el de aumentar el tiempo de retención. ¿Cómo coño hago esto? ¿Cómo coño hago para que la gente se pare a escucharme? ¿Y cómo coño hago para que la gente se trague el vídeo completo? Pues atento, porque te voy a contar la estructura de vídeo viral que yo he utilizado con mis clientes y que me ha generado más de 600 millones de visualizaciones en Instagram y TikTok. Y es la estructura Viral Copy. Esta estructura son cuatro bloques y cada uno de estos bloques está basado en lo más importante y es en cómo se comporta un ser humano dentro de una red social. En cómo es la psicología de las personas cuando utilizan plataformas como Instagram, TikTok o YouTube. Está pensado específicamente para contenido corto, pero también funciona para contenido largo. De hecho, puedes ver que llevo muy poco tiempo subiendo contenido en YouTube y este mes he generado más de 200.000 visitas en mi canal que es enano y más de 10.000 suscriptores. ¿Por qué? Porque esta estructura, esta metodología no se basa en truquitos de Instagram de mierda o música en tendencias, sino en cómo se comporta realmente una persona. En qué es lo que tiene que pasar para que alguien se pare a escucharme y qué es lo que tiene que pasar para que alguien se mantenga escuchando. Y lo más importante y lo primero que tenemos que conseguir es que las personas paren de hacer esto y hagan esto y se mantengan viendo el vídeo. ¿Y cómo conseguimos eso? Con el gancho del vídeo. El gancho no es más que el conjunto de palabras que se dicen al principio de un vídeo, que dura entre 2 a 5 segundos con la información suficiente para que la persona se pare a escuchar tu vídeo. En la metodología tengo más de 30 ganchos de tipos virales que he usado con un montón de clientes. Y de hecho aquí tienes un vídeo que subí hace muy pocos días y tiene más de 100.000 visitas en el que te explico cómo crear un reel viral en 2024 en el que te hablo mucho más de este tipo de gancho. Puedes verlo aquí o en el primer comentario. Pero voy a darte tres ganchos virales. El primero es el gancho contracorriente. Los feos ligan mucho más que los guapos y la razón es esta. Es una frase que va completamente en contra de la creencia popular sobre un tema y que obviamente va a hacer que la gente se pare a escuchar. El segundo tipo de gancho es el gancho reto. Y de hecho este gancho solamente lo entienden el 10% de las personas. Y esto justamente es un gancho reto. Proponer al principio del vídeo algo que es muy difícil de conseguir y que muy poca gente tiene. Y la persona inconscientemente lo que va a querer hacer es ver si pertenece a ese pequeño porcentaje de gente que sí funciona, que sí lo hace bien. Y el tercer tipo de gancho está dentro de esta bolsa. Dentro de esta bolsa está el gancho que va a traerte millones de visitas en redes sociales. Y justamente este es el gancho píldora mágica. Es presentar un objeto o un concepto como la solución para cualquier problema en tu vida. Con respecto a un tema, obviamente. Un ejemplo sería tómate este zoom cada mañana y perderás 5 kilos en los siguientes 3 meses. O aprende estas 5 palabras y hablarás inglés fluidamente solo con eso. Esta frase de este gancho va a conseguir que la persona se detenga a ver tu vídeo. Ahora, ¿cómo hacemos para que el usuario vea el vídeo el mayor tiempo posible? Pues con la siguiente parte del vídeo, que va a durar entre 30 a 40 segundos, que es la historia o contexto. En el gancho hemos dado una información que hemos dejado a media así que la gente quiere resolver. Y lo que se va a hacer con esta parte del vídeo es alargar el tiempo de retención. Es muy importante que no se den la respuesta directamente a la curiosidad que hemos generado con ese gancho. Porque si no, la retención del vídeo va a ser muy mala. Si yo digo, usa estas 5 palabras para aprender inglés rápido y justo después de decir eso, digo las 5 palabras, una palabra tal 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 tal, el vídeo no va a tener retención. Porque a ver qué coño metes en el resto del vídeo. Ya has resuelto la curiosidad al principio del vídeo y por lo tanto va a ser muy complicado y por no decir imposible que la gente siga viendo el vídeo. En la historia o contexto vas a dar vueltas alrededor del problema y vas a usar el storytelling para alargar el tiempo de retención. Te pongo un ejemplo. Este es un vídeo que hice con Sensei que tiene 5.8 millones de visitas en TikTok y además es con una cuenta secundaria. Fíjate muy bien el gancho y fíjate cómo se alarga con el contexto para dar la respuesta. ¿Se consigue más mujeres teniendo dinero? Hagamos la prueba. Mira este reloj. ¿Cuánto tú crees que cuesta este reloj? Yo ni idea. Bueno, este reloj cuesta 70 mil dólares. Tú no lo sabías. Esto es un símbolo de estatus, pero no tanto para las mujeres, sino más para los hombres. El dinero no te va a hacer conseguir más mujeres porque tú puedes tener mucho dinero y ser un pendejo y representarlo incorrecto. Lo que sí te hará conseguir más mujeres es la seguridad en la persona que tú eres. Si tú eres una persona segura porque sabes que vale mucho, que se esfuerza, que es valiente, que ha cometido errores y ha aprendido de ellos y sobre todo superado muchas pruebas. Ese nivel de seguridad sí que atrae mujeres. Tú puedes tener ese nivel de seguridad y cero pesos en tu cuenta de banco y conseguir más mujeres que alguien que tenga millones en su cuenta. Fíjate cómo podría haberle dado la respuesta directamente al principio del vídeo. Podría haberle dicho no porque lo más importante que es la seguridad, que hubiera sido un vídeo de 7 segundos, 8 segundos, pero lo que hicimos fue crear un guión entre comillas. Bueno, Sebas ya sabe cómo responder de esta forma para que el vídeo se haga viral y básicamente se alarga el tiempo de retención del vídeo hablando sobre el reloj y explicando el por qué ese tipo de cosas materiales son un símbolo de estatus para los hombres y que no te ayuda en absoluto a conseguir mujeres. Te pongo otro ejemplo de otro cliente. Este vídeo tiene ahora mismo 9.9 millones de visitas, que de hecho este era mi vídeo más viral hasta la fecha, hasta que pasamos con uno con Sensei con 14.6, si no recuerdo mal, millones, y te lo pongo para que lo veas como la estructura es la misma. Si te acercas a una persona que te atrae, utiliza esta frase y te funcionará 99 de cada 100 veces. Fíjate que esto es un gancho, como he dicho al principio del vídeo. Entiende porque con esta frase es imposible que te rechacen. Acércate y dile, disculpa, ¿podrías echarme una mano con una cosa? Con esta frase le das la oportunidad a la otra persona para sentirse útil e importante, algo que a todos nos gusta. Por ejemplo, si estás en un festival... Seguimos abragando el vídeo, con el contexto, tanta alzada... Tengo que enviar un WhatsApp y no tengo mal. Cuando termines de enviarlo, te diriges a la otra persona y le dices, muchísimas gracias, eres un encanto. Por cierto, ¿cómo se te está dando la noche? En lugar de acercarte directamente y decir... Y luego aquí llegaría con la siguiente parte de la metodología Viral Copy, que es la moraleja. Que es explicar el porqué de eso que estás contando, tanto en el gancho como en el contexto. Es la conclusión que tú sacas con respecto a un tema, con respecto a un problema. Como se te está dando la noche, este abridor te permite invertir los roles. Ahora no eres tú quien se acerca deliberadamente a la otra persona, sino que es la otra persona la que está invirtiendo en hacerte un favor. Tú solo eres una persona educada que le pregunta por su noche. Al final, la clave de este abridor reside en que jamás te puedes rechazar, ya que realmente no hay nada que rechazar. Esto es demasiado importante que tengas en cuenta que tienes que hacer una buena moraleja, porque la diferencia entre un influencer y un experto, alguien que solamente habla y da información sobre cosas y ya está, y alguien verdaderamente experto en un tema, está justamente aquí, en la moraleja. En la enseñanza que tú sacas con respecto a algo que está pasando. Puedes hablar de algo que ha sacado el gobierno, de una nueva ley del paro o de la economía, y puedes hablar de eso y ya está, que serías un influencer, un simple comunicador o un experto en economía. Una persona lo que haría es agarrar esa noticia que ha sacado viral, que todo el mundo está hablando de ello, y le daría una moraleja a ese vídeo. Haría un gancho muy parecido al influencer, haría un contexto muy parecido al influencer, pero sacaría una moraleja de valor en base a su experiencia como experto en ese área. El influencer se quedaría simplemente en darle información y ya está, y el experto sacaría algo de valor. Aquí es donde entra el valor del vídeo, no al principio del vídeo. Y no entra al principio del vídeo porque si das el valor al principio, uno, la gente no se va a quedar a escuchar el resto del vídeo, y dos, nadie se parará a escucharte porque es aburrido. Porque la predisposición que tenemos las personas a entrar a redes sociales no es para que nos enseñen, es para que nos entretengan. Y si yo estoy aburrido y lo que hago es entrar a TikTok y tú me aburres más con algo muy técnico sobre economía, yo no voy a ver tu vídeo. Yo voy a hacer swipe up porque voy a ver un vídeo de un chiste o de alguien cayéndose o de algo que me entretenga mucho más que eso tan técnico y tan de valor que me estás contando. Porque piensa en qué momento entras tú a redes sociales. Entras cuando estás haciendo la comida y estás esperando a que se cocinen unos macarrones. Entras cuando estás aburrido esperando a que llegue alguien o el autobús o el metro. O entras cuando estás cagando en el baño. Entras cuando estás aburrido sin recibir estímulos dopamínicos buscando la dopamina en tu teléfono móvil. Y una vez que saquemos esa moraleja del vídeo con respecto al gancho y al contexto que hemos dado, cuando saquemos la enseñanza, el valor como experto que tú eres o tu cliente de ese vídeo, vamos a sacarle provecho a esa atención que has generado con una buena llamada a la acción. ¿Y qué es una llamada a la acción? Esto. Mi nombre es Hugo, soy psicólogo experto en atracción interpersonal y si quieres trabajar de la mano conmigo para lograr las relaciones que deseas, escríbeme en Instagram con la palabra autenticidad. Nos vemos. Y te preguntarás, ¿y esto? ¿Para qué coño sirve? Como te dije al principio y quiero que lo recuerdes, las redes sociales no son un fin, son un medio para conseguir algo. Y en este caso es generar negocio. Hacer dinero. Conseguir clientes. ¿Esto significa que en todos mis vídeos tengo que poner una llamada a la acción de venta? No. Esto significa que en todos mis vídeos tiene que haber una acción a realizar. Porque tú no haces esos vídeos porque sí. Tú haces esos vídeos para que o bien te sigan, o bien dejen un comentario, o bien vayan a una página web, o bien hagan alguna acción que a ti te interese de cara a tu negocio o al de tu cliente. Ahora, una llamada a la acción nunca puede ser, sígueme si quieres saber más de esto. Porque la gente, como te dije antes, no quiere saber más, no quiere el producto, no quiere aprender. Quiere el resultado final que va a conseguir con ese producto. Pues con la llamada a la acción es lo mismo. La gente no va a seguirte para aprender más, sino va a seguirte por la transformación que va a conseguir gracias a la información que tú le vas a dar en tu cuenta. ¿Cómo sería un mal CTA, por ejemplo, en el sector del fitness? Haces un contenido con un gancho, haz este ejercicio para que tus glúteos se pongan así. Y sale un chico o una chica enseñando el culo. El glúteo se compone de dos componentes, el glúteo mayor y el glúteo menor, porque bla 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 y tal tal tal. Contexto. La gente normalmente trabaja el glúteo subiendo cuestas, cuando no se dan cuenta de que la mejor forma que un glúteo se haga muy grande es con ejercicios específicos de empuje de cadera. Y dirás, Víctor, ¿por qué sabes esto? Bueno, pues porque yo antes era entrenador personal y sé bastante sobre entrenamiento. Pero bueno, sigo. Una vez que hemos hecho todo ese contexto, ya llevaremos como unos cuarenta segundos de vídeo más o menos. Y ahí entraríamos con la parte de la moraleja. ¿Y qué vamos a decir? El mejor ejercicio para glúteos sin duda es este. Y te pones tú o un cliente haciendo el ejercicio en concreto. Y explicas por qué el ejercicio ese es el mejor y bla bla bla. Y luego pones un CTA que puede ser. Si quieres conseguir unos glúteos como este o incluso mejores, aunque no tengas experiencia y sin necesidad de entrenar en el gimnasio, escríbeme la palabra glúteo en comentarios y te mando un vídeo de la rutina perfecta para un culo redondísimo. Ese sería un vídeo perfecto. Ahora, ¿cómo sería un mal vídeo con el mismo tema con la misma idea? Gancho. Según la ciencia, el mejor ejercicio para glúteos es el empuje de cadera. Porque bla 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 bla. La mejor forma de que un glúteo crezca es esta porque tal tal tal. Has resuelto la curiosidad de ese vídeo en los primeros 5 segundos. Ya la gente no va a quedarse a escuchar toda la explicación. Porque no has conseguido aumentar el tiempo de retención y porque la gente no tiene ninguna razón de peso para quedarse a escuchar el resto del vídeo. Ahí, para seguir con el vídeo de mierda, seguirías contando el porqué, según la ciencia, estudio científico, bla bla bla. Sacarías una moraleja. Y luego como CTA malo sería, si quieres aprender más, sígueme aquí. O si quieres ver más vídeos como este, sígueme aquí. Le has cagado porque el gancho es malo y no gira la curiosidad. Le has cagado porque has resuelto el vídeo y la curiosidad del vídeo y el valor de ese contenido al principio. Por lo tanto, el tiempo de retención de ese vídeo va a ser muy malo. Y luego encima, para rematar, has puesto un CTA que es una mierda que no tiene nada de valor para la gente. No estás dando una razón de peso por la que la gente debe tomar una acción. La única forma de que una persona haga cualquier acción es dándole una razón de peso lo suficientemente grande para que tenga que hacerlo, para que sienta la necesidad genuina de hacer esa acción. El 100% de las acciones humanas provienen de un deseo egoísta de conseguir algo para nosotros mismos. Si yo en una llamada de acción no le doy algo que esa persona vaya a conseguir para que tome esa acción, simplemente no lo va a hacer. Sígueme para más vídeos como este, no es algo que la persona quiera. Pero sígueme para transformar tu cuerpo y para cambiar tus glúteos, sí lo es. Sígueme para aprender más sobre finanzas, no es un buen CTA. Sígueme para aprender cómo ahorrar e invertir para retirarte millonario, sí lo es. Es exactamente igual que en la planta P de la torre AP. La gente solo va a comprarte un producto o un servicio en base a la promesa que tú le des con respecto a eso. En base a la transformación que van a recibir al tomar esa acción o al comprar ese producto. Pues con el CTA ocurre exactamente lo mismo. Tienes que darle a la persona la razón real del por qué tiene que hacer eso. Y ahora, una vez que entiendes cómo se hace el gancho, una vez que sabes cómo se hace el contexto, una vez que sabes qué es una moraleja y cómo tienes que hacerla y cómo hacer un CTA, una llamada a la acción. Vamos a ver ejemplos de mis clientes para que identifiques por ti mismo cuál es el gancho, cuál es el contexto, cuál es la moraleja y cuál es el CTA. Quiero que veas cada uno de estos vídeos y quiero que apuntes cuál es el gancho, cuál es el contexto, cuál es la moraleja y cuál es la llamada a la acción si la tiene. Tío, no me ha escrito desde ayer. Voy a volver a escribirla ahora mismo. ¡Espera, espera! Un momento, un momento, que estoy a punto de terminar de teclear el mensaje. No lo mandes, no lo mandes. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pues tío, que llevo varios días whatsappeándome con esta tía y no quiero que pierda el interés de repente. Pues así vas a conseguirlo rápido. ¿Cuándo fue la última vez que te envío un mensaje? Ayer por la noche. Y hoy no es ni mediodía. Ya tío, pero siempre me escribe por las mañanas. A ver, es probable que le haya surgido un imprevisto. Sí, pero quiero asegurarme de que sigue interesada en mí. Tío, esto que sientes se llama necesidad. Es fruto de un interés excesivo hacia la otra persona. A ver, ¿entonces qué puedo hacer? Dale tiempo. Si lleváis unos cuantos días hablando y no ha pasado nada malo, no tendría por qué dejar de contestarte ahora. Ya, pero es que no me la puedo quitar de la cabeza. Eso es porque ya has idealizado a la otra persona. Mira, a la hora de ligar tenemos que estar abiertos para que la otra persona se pueda marchar. No queremos que se quede porque le estamos encerrando. Queremos dejarle la puerta abierta y que se quede porque quiere. Tío, ¿y tú cómo sabes todo esto? Pues porque sigo a Hugo en Instagram. Manos secas y arrugadas. Pues no te pongas las típicas cremas que cuentas en el supermercado o en la farmacia. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos para el cuidado personal e inclusive el agua del grifo contienen sustancias químicas perjudiciales para la piel. Y todo lo que pones en tu piel te absorbe en el torrente sanguíneo y va directamente a liga. Por eso, si no estás segura de que loción o producto puede ser mejor para tu piel, te traigo un remedio 100% natural para ponerle solución a tus manos secas y arrugadas con ingredientes de que seguro tienes en tu casa. Mezcla en un bowl una yema de huevo, una cucharadita de miel cruda y dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Aplica esta mezcla a tus manos y déjala reposar durante unos 20 minutos y luego lávate las manos. Puedes hacerlo hasta dos veces por semana justo antes de irte a dormir. Soy Bernard Kisser, experto en hormonas. Y si quieres saber por qué se están produciendo esos cambios en tu cuerpo y las claves para solucionarlos, sígueme. Y fíjate que en este último vídeo no tiene llamada a la acción. Bueno, realmente sí la tiene, pero un poco escondido. ¿Cuántos carros tienes? Tengo cuatro. Y si solo podrías quedarte con una, ¿cuál sería? Todo el mundo pensaría que me quedaría con el McLaren porque es el que abre las puertas hacia arriba y se le quita el techo y el más deportivo. Pero sin duda que yo elegiría mi Lamborghini Urus. Es la combinación perfecta entre deportivo y confort. Yo con una Lamborghini Urus no necesito un supercarro ni tampoco necesito una SUV. Lo tengo todo. El carro da masajes, tiene 600 caballos de fuerza, tiene 8 cilindros, suena como cualquier otro supercarro. Es el mejor carro que yo he tenido desde el momento. Al ser una cuenta secundaria, a mí no me interesa que la gente siga la cuenta secundaria. A mí lo que me interesa es que la gente siga la cuenta principal. Por eso, y además, al ser una entrevista, este vídeo no tiene CTA. Porque la cuenta secundaria no es para generar seguidores, sino es para redirigir tráfico a la cuenta principal. Ahora, tengo una buena y una mala noticia para ti. La buena es que con solamente este vídeo sabes más que el 99,9% de la gente sobre redes sociales. Que ya sea para tu marca o para darlo como un servicio a un cliente como yo empecé, es lo mínimo que te hace falta para empezar. La mala entre comillas, que ahora vas a ver que tiene solución, es que tú puedes trabajar con una buena base, con una buena torre APE, con una buena estructura como te la he dado, pero partir de una mala idea, partir de un punto erróneo desde el cual sacar un vídeo. Y te digo, porque lo he probado conmigo y con cientos de clientes, que es imposible tener un vídeo viral con una mala idea, pero con un guión perfecto, pero sí puedes tener vídeos virales y muy virales con una mala estructura, con un mal guión, mal grabados, pero con una buena idea. Tengo vídeos de clientes grabados con el modo selfie del teléfono móvil sin ningún guión, pero con una buena idea ganadora, que es como yo lo llamo, que tienen millones de visitas. Como por ejemplo este vídeo de Ansu. El 90% de las parejas se acaban rompiendo porque cometen este error que yo mismo cometí durante años. Tuve una pareja, a la que yo quería mucho, pero que no conseguía dejar de pelearme con ella. Y era simplemente porque no entendía esto. Volví a casa, todo contento por volver a verla, y nada más llegar se empieza a enojar conmigo, diciéndome que dejó la ropa tirada, que no la trato bien, que no la trato con cariño. ¿Y qué hacía yo y el 90% de la gente? Enfrentarme a ella y decirle qué poca razón tenía. Quizá tú no, pero yo sí cometí ese error y lo único que conseguí es que la relación empeorase muchísimo. ¿Sabes cuál hubiera sido la alternativa mil veces mejor? Simplemente respirar tu propia perturbación, acercarte a tu pareja y abrazarla. Y al hacerlo, le estás ayudando a sostener esa tormenta en lugar de echársela en cara. Si eres hombre, quizá no estés de acuerdo conmigo. Si eres mujer, seguramente me entiendes perfectamente. Fíjate qué bonita esta frase de cierre. El amor no elige juzgar, elige comprender. Si quieres ampliar todo esto y subir tu nivel de conciencia, te invito al fin de semana del éxito, dos días de evento online. Toda la información está en el link de mi bio, ahí nos vemos. Este vídeo se hizo tan extremadamente viral, de hecho recuerdo que yo lo grabé con él frente a él, o sea, estaba al lado. Y le dije di este gancho y desarrollalo de esta forma, aguantando, como te dije antes, la respuesta hasta el final. Ahora, este vídeo se hizo viral no por cómo está grabado, no por la estructura, sino porque la idea es perfecta. Y dentro de la mala noticia hay una buena, y es que tienes aquí un vídeo de 45 minutos en YouTube, que tiene ahora mismo más de 100.000 visitas, en el que te explico cómo crear un reel viral en 2024 paso a paso. Y subí ese vídeo hace 10 días, tenía 100.000 visitas, y me han escrito más de 100 personas con mensajes de Víctor, he aplicado esto de tu vídeo, y he conseguido 1.4 millones, 100.000 visitas, 50.000 seguidores con un vídeo, solamente aplicando ese vídeo. Y de hecho estoy pensando si borrarlo porque da demasiada información, o sea, es demasiado completo para hacer un vídeo gratis en YouTube, así que yo si fuera tú lo vería rápido porque no sé si lo voy a borrar. Pero todo este vídeo es irrelevante porque lo importante aquí eres tú, es que todo lo que has aplicado en este vídeo lo apliques, porque de nada sirve la información sin acción, porque de nada sirve todo lo que te he contado si se queda solamente en este vídeo y en haberlo escuchado. La gente que consigue éxito en lo que sea en su vida es gente que agarra información y que la aplica a su vida, porque en el aplicar es donde tú realmente vas a aprender. Pero es muy importante que en el aplicar lo hagas de una forma porque es la única en la que yo he conseguido éxito en mi vida, y es hacer las cosas o todo o nada. Chao.